Como todas las semanas, Farmacia Anastasi ingresa a sus hogares y en esta oportunidad los destinatarios son los papás que el próximo 21 de junio festejarán su día. Se abre el catálogo de fragancias importadas con l'Odyssey Purom de Issey Miyake, perteneciente a la familia olfativa amaderada acuática para hombres que se lanzó al mercado en 1994. Algunas notas de salida son cilantro y ciprés, algunas del corazón, nuez moscada y canela de ceilán y para destacar como notas de fondo almizcle y sándalo. A casi 10 años de su lanzamiento Fahrenheit es uno de los perfumes más emblemáticos de Dior. Es una fragancia a dos temperaturas, su salida cítrica es fresca y fría, su fondo de cuero cálido y ambarino, su composición final es única, capaz de provocar amor u odio sin términos medios. Dior Homsport es fresca, pero no se queda en la simple fragancia cítrica, ya que es intensa y duradera. El diseño del frasco sigue las líneas clásicas de la marca, de cristal grueso y compacto, con el tubo negro decorado con una banda roja. La afamada Paco Rabanne pone a consideración de la platea masculina a Black XS, una fragancia pensada para hombres duros con corazón tierno. Fusiona la calidez del ámbar, el dulzor de las especias, la elegancia del tabaco y las facetas más balsámicas de las notas amaderadas. One Million es una fragancia deslumbrante y audaz. Es para hombres seductores que asumen todas sus fantasías y afirman con fuerza su masculinidad. Cuando se libera del frasco, impacta en la piel con la frescura vivificante de la menta apimentada y la chispa ácida pero brillante de la mandarina sanguina. Esperamos hayan disfrutado de esta presentación que Farmacia Anastasi propone como sugerencias de regalos para el Día del Padre.